En este momento, debo calificar como el presidente de la RUA lamenta profundamente esta decisión y por supuesto reitera su afecto inalterable por el vicepresidente con quien además de haber compartido y seguir compartiendo un rumbo político se construyó una amistad sincera. Hemos recibido una delegación encabezada por el diputado nacional Darío Alessandro que nos ha comunicado de manera oficial esta decisión y el carácter irreversible de la misma. Pero en esa misma reunión debo decir con felicidad que el planteo como mensaje del vicepresidente de la Nación es el mantenimiento inalterable de la unidad y de la alianza. Unidad que se manifiesta a través de la permanencia de los integrantes de los partidos de la coalición de gobierno en sus cargos ejecutivos. Unidad que también se... ...en la permanencia de un solo bloque parlamentario que sigue siendo presidido justamente por Darío Alessandro. Por lo tanto nosotros lo que vamos a procurar en los próximos horas, en los próximos días es profundizar el sesgo que decidió el presidente de la Nación en estas últimas horas que ha puesto especial énfasis en lo que preocupa sustancialmente a los argentinos que es la posibilidad de la reactivación definitiva de la economía, del crecimiento, de la equidad, de la contención social y de cumplir con el compromiso electoral que la gente asumió con nosotros y nosotros con ella cuando votó por el gobierno de la alianza. Ello incluye sin duda alguna la principal bandera de toda la alianza que es la lucha contra la corrupción, que es la lucha por el máximo nivel de transparencia que debe darse en toda gestión pública. En tal sentido el gobierno encabezado por De la Rúa ratifica que va a profundizarse todo tipo de investigación de cualquier hecho presuntamente ilícito que pueda ser denunciado. Digo esto porque el camino emprendido de concurrir a la justicia decidido de manera conjunta por quien ejerce la vicepresidencia de la Nación y es presidente del Senado. La limitación de los foros parlamentarios en todos sus niveles, del mismo modo que avanzar hasta más allá de lo prudente en abrir todas las cuentas para que no quede ningún tipo de sospecha, no han sido gestos simbólicos, sino han sido profundas motivaciones de las convicciones que anidan a todo el gobierno de la alianza. Por eso es que lo que debe ser la lectura real y auténtica es que efectivamente la alianza y el compromiso que asumió con la gente lo va a cumplir y que va a continuar con su camino y que por supuesto a todos nos duele que uno de los inspiradores de la alianza, uno de los líderes de los partidos que componen la alianza, deje su cargo por su propia voluntad. Pero también nos alegra que el espíritu que animó la unidad de la alianza se ratifique por la expresión que los enviados que expresan su pensamiento han manifestado al gobierno del presidente de la Rúa. Ministro, con la renuncia del vicepresidente se va el hombre más importante que tiene el frepaso en la alianza, ¿no es ese un golpe mortal para la alianza? No, porque no se va de la alianza como lo acabo de ratificar y seguramente lo va a decir él esta tarde con la conferencia de prensa que ha anunciado. Se va del ejercicio de la vicepresidencia de la Nación, pero no de la alianza a la cual ratifica su apoyo, su compromiso y también el mantenimiento de los cargos en el Poder Ejecutivo y el mantenimiento de la unidad del bloque parlamentario. Ministro, desde el gobierno se identifica con una suerte de actitud despechada de Álvarez frente a su presentación de la renuncia. No, lo que nosotros entendemos es que quizás esto pudo haber sido precipitado por la situación que en su momento se generó en la crisis política originada, como todos ustedes saben, en el Senado de la Nación, pero que sin duda alguna su gesto es un gesto que tiene una contribución importante, que es la de ratificar claramente la autoridad del presidente de la Nación en esta materia, porque la estrategia siempre fue acordada de manera conjunta y la de ratificar la unidad de la alianza, porque mucho más importante que el destino de cualquier persona, por importante que sea, es el compromiso asumido con la gente que votó la alianza y la esperanza que se puso en marcha con la misma. Ministro, al quedar vacante el cargo de vicepresidente de la Nación, ¿cuál es el análisis que se hace y si dentro de ese análisis se puede llegar a pensar o evaluar en la elección o un llamado a elecciones de vicepresidente de la Nación? Con sinceridad todavía no lo hemos evaluado porque como ustedes podrán comprender y es así, nosotros creemos que todavía es prematuro y por supuesto estamos afectados por un alejamiento de la función de uno de los líderes, como ha sido bien calificado, de lo que en su momento fue el gobierno integrado de la alianza. Sin duda que este gobierno continúa, pero con una pérdida importante de la presencia de Álvarez en ese gobierno y no hemos evaluado todavía las alternativas institucionales que pueden presentarse. ¿Pero piensa que se puede llegar a gobernar sin vicepresidente como fue la gestión del anterior presidente Menem? Mire, no lo puedo contestar de manera definitiva. Lo que sí puedo señalar es que la gobernabilidad no se verá resentida en la medida que estoy ratificando que la línea expresada por quienes expresan su pensamiento y fue comunicada al presidente y a quien habla personalmente es el mantenimiento del frepaso dentro de la coalición de gobierno en todos los cargos ejecutivos que detenta, del mismo modo que el mantenimiento de la unidad de los bloques parlamentarios presidida justamente por un hombre del frepaso. Ministro, con la renuncia del vicepresidente el discurso del gobierno pasa a ser unificado al no tener una figura fuerte que critica determinados actos, sin ir más lejos del hecho de ayer, de la molestia por algunas designaciones. El discurso desde un punto de vista nuestro siempre fue unificado en lo que hace la línea gruesa de una acción de gobierno. En cualquier cuerpo colegiado, y un gobierno lo es, una reunión de gabinete lo es, sin una duda que existen matices, que existen diferencias, pero no existe diferencia como el propio vicepresidente lo planteó en más de una ocasión, ni con la orientación económica, ni con las políticas sociales, ni con la política exterior, por lo tanto es claro y evidente que existe una continuidad de pensamiento y un solo mensaje. Si usted cree, señor Ministro, le estoy preguntando de este lado, usted dijo que el señor Álvarez no se va de la alianza, va a seguir aportando sus ideas, etcétera, etcétera. ¿No cree que él se va de la alianza porque no está de acuerdo con ciertas políticas económicas y sociales que se ponen en vigencia, no de ahora, sino que tienen continuidad en este momento? No, no lo creo porque hace apenas unos días, de manera pública y enfática, reiteró su apoyo, no solo al Ministro de Economía, José Luis Machinea, sino a las líneas que se han desarrollado para la consecución de los objetivos en los cuales en su momento se comprometió toda la alianza y el gobierno encabezado por De la Rúa. Por lo tanto, no creo que ese sea ningún tipo de motivo porque el propio Chacho Álvarez ha señalado el apoyo al rumbo económico. De todas maneras, ustedes tendrán la ocasión de preguntarle a él mismo en esta tarde si esa es una razón. Ministro, quería preguntarle... Cinco horas después de la primicia, el gobierno sale a decir, de la primicia de la renuncia de Álvarez, que efectivamente no se rompe la alianza, que sigue la gobernabilidad de los funcionarios del FREPASO que están...